bueno pues tiene que cumplir unos estándares de rigidez porque al final pues bueno son muchas horas de entrenamiento para al final intentar empujar el pedal con un poquito más de fuerza o durante más tiempo y no nos podemos permitir que eso que se empuja el pedal se pueda perder con torsiones o con flexiones del material entonces la rigidez es un punto un punto importante la manejabilidad es importante la rigidez es relativamente fácil de conseguir pero si la geometría y las tensiones no están bien equilibradas esa bicicleta no es manejable puede ser rígida pero no manejable entonces la manejabilidad para los descensos es importantísimo en esa rigidez también va unida la reactividad cuando el corredor se pone en pie y empuja la bicicleta ellos no dan algo que seguramente nosotros no somos capaces de detectarlo pero ellos lo detectan y luego tiene que haber un buen equilibrio peso aerodinámica entonces conseguir rigidez y manejabilidad con un con todo el material que quisiéramos sería fácil pero se nos iría el peso entonces hay que hay que intentar ajustarlo al peso mínimo y cada vez más sobre todo los últimos años el tema aerodinámico ha sido un tema importante normalmente entre una bicicleta ligera y una aerodinámica puede llegar a ver antes había más de un kilo de diferencia ahora estamos en un kilo y poco a poco los ingenieros están siendo capaces de cerrar ese ese gap la bicicleta ligera cada vez es más aerodinámica y la bicicleta aerodinámica cada vez es más ligera es posible que en un día ambas plataformas se unan una absorba la otra